Bueno, de verdad que cómo cambiamos de la noche al día y es verdad que hoy han estaba en plena acción con el mercadillo, organizando muchísimo trabajo y ahora los vemos que parece una hada, Fernanda, parece que ha tocado la varita mágica y ha puesto aquí a Fran, los dos venís, espectaculares, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí con vosotros, de que nos apoyéis en la causa que tenemos y espero que os guste toda la gala completa. Bueno, vemos muchos empresarios también que se dan cita esta noche para colaborar con la causa. ¿Cuántas personas? Alrededor de 150 personas. Estamos muy contentos, así que muy bien. Y bueno, preparando mucho espectáculo, intentando que esto quede como queremos. Estamos haciendo todo con mucho cariño y nada, deseamos que la gente lo disfrute y pasen una noche agradable para poder recaudar y poder ayudar a los demás. Así que aquí estamos. ¿Pero queremos desfile de chapón esta noche? Por supuesto, preparándolo ahí estamos, con mi equipo de trabajo, que estoy muy contenta con todos, que la verdad que me están apoyando mucho. Y vamos, todos estamos. Y también el equipo de la asociación, que estamos trabajando duro para que esto salga, bueno, espectacular. Creo que sí, Fran, yo sé que tienes mucha gente que saludar, muchas personas que atender y te vamos a dejar que atienda. Muchas gracias, sí, la verdad es que tengo todo mi publicadito. Me hará un balance otro día en la tele de lo que se ha recaudado y la finalidad que ha tenido todo esto. Muchas gracias, gracias. Enhorabuena.